¡Hola! ¿Qué tal? Te habla el Pastor Luis Ángel Peña Nieto. En esta semana especial donde estamos disfrutando de devocionales que tienen que ver con la oración, desde la capellanía de la universidad estamos promocionando este movimiento, esta cercanía con Dios, porque la palabra nos invita a orar, orar sin cesar, es decir, sin parar, de día, de tarde, de noche, porque Dios siempre está dispuesto a escucharnos. En esta semana hemos hablado de cómo algunos personajes de la Biblia pidieron cosas a Dios, como Salomón que pidió sabiduría y Dios le concedió ser el hombre más sabio de la tierra. Como Sansón que le pidió fuerzas a Dios para poder hacer lo que tenía que hacer, no ser un juez que legislara y necesitaba la fuerza que había perdido por haber desobedecido y recuperar entonces ese lugar para el cual Dios lo había llamado y Dios le da fuerzas. Y hoy vamos a hablar de otro personaje de la Biblia que también oró a Dios y Dios le concedió su petición porque cuando oramos a Dios en el marco de su voluntad, Él siempre contesta. ¡Oremos juntos! Es el movimiento que estamos promocionando desde la capellanía y ya está apareciendo aquí, aquí en la pantalla, el código QR para que te vincules a este movimiento, escanees el código, hagas parte del grupo de WhatsApp y recibas las instrucciones y te conviertas en un guerrero de oración también y te sumes a este movimiento de orar juntos. Dice la palabra de Dios que Jonás, este profeta, que tenía que cumplir una misión en Nínive, huye a otro lado, se va a otro lugar y desobedece el llamado de Dios de ir a ese lugar a Nínive para predicarle a estas personas acerca del amor de Dios. Huyendo, se monta en un barco, va a otro lugar y en ese lugar surge una tempestad, conocemos la historia, es tirado al mar, en el mar una ballena o un gran pez, dice la Biblia en realidad, se lo traga y allí le hace una oración, una oración de clamor, una oración de salvación, una oración de Señor, sálvame, Señor, rescátame. Y yo creo que todos, en algún momento de la vida, si no es hoy precisamente, nos estamos sintiendo como Jonás, atrapados, encarcelados en alguna situación que no podemos resolver. Sentimos que el mundo, que los problemas nos aplastan, que hay como una garganta gigante, una boca gigante que me está aprisionando, que me está tragando y que yo no puedo escapar, que hay unas garras que me están sometiendo, el enemigo, las tentaciones o cualquier problema, cualquier persona, cualquier evento de mi vida que no me deja respirar, que no me deja salir adelante. Pero para eso está Dios, es el Dios de la salvación. Jesús, el nombre de Jesús significa salvador, el nombre de Jesús significa ese Dios que se hace humano, que se comparte con nosotros y que contesta las oraciones inclusive de aquel que está en la más honda situación, en la más perdida de las situaciones. Ustedes pueden pensar, alguno de los que nos están viendo puede pensar estudiantes, empleados o cualquier persona que esté disfrutando de estos devocionales, de Oremos Juntos, puede pensar, Dios a mí no me va a escuchar, he caído tan bajo, he caído tan profundo, he hecho cosas tan malas que Dios no me va a escuchar, es imposible, Dios no me va a perdonar, Dios solamente escucha a la gente buena, Dios solamente escucha a aquellos que son religiosos, que creen en Él, pero yo en mi vida he hecho una oración. Pues la invitación hoy de la palabra es a creer que Dios te puede escuchar, así estés en el hueco más profundo y en la condición más perdida de todas. Porque si algo sabe Dios es salvar a pecadores, si algo sabe Dios es escuchar a aquellos que otros, a otros nadie los escucha, Él sí los escucha, porque es el Dios de la salvación, es su experticia salvar, rescatar, perdonar, redimir, reconciliar. Así que en este día participa de la oración, ora a Dios y dile Señor, sálvame, Señor rescátame, Señor levántame, Señor ya no quiero seguir por este camino, Señor quiero hacer las cosas bien, te he fallado en el pasado, te estoy fallando en este momento, pero no quiero seguir haciéndolo, quiero obedecer tu palabra Señor, dame las fuerzas y por eso te invitamos a que te unas a este movimiento, oremos juntos, que escanees el código QR y que te sumes a este gran programa de oración, como nunca antes visto en esta universidad y recibas la respuesta del Señor que le dio a Jonás, yo te rescato, yo te salvo porque yo te amo, así estás en el fondo y en la boca de un gran pez, yo te voy a rescatar porque eres mi hijo amado, mi hijo amada. Que Dios te bendiga y que te disfrutes la oración que te invitamos a hacer con este programa de Oremos Juntos. Chao, chao.